Saludos, hoy la iglesia celebra la fiesta de su santo patrón, San José. En este tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y el 24a. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Hoy nos encontramos con la figura de José, quien luego sería San José, un hombre del que aparece muy poco en el Evangelio. Incluso no se recoge en palabras de él y que como característica principal se dice que era un hombre justo. Y es precisamente José un ejemplo para nosotros hoy. Es José el ejemplo del hombre que a la luz del Espíritu, a la luz de la obediencia, a la luz del amor, se deja seducir por Dios y acepta redireccionar su futuro, redireccionar su camino, su proyecto de vida. Y era el proyecto de vida de un hombre sencillo, de un carpintero desposado con la joven María, con sueños y anhelos, unos sueños y anhelos a las puertas de una boda, de formar una familia y servir a Dios. Sin embargo, la manifestación del padre en María y José los hace cambiar de destino, los hace cambiar de sueños, los hace vivir una experiencia que transforma toda su vida. Y José, un hombre de manos duras, con la moldura del trabajo cotidiano, con dedos quizás con las marcas de un martillo, se convierte entonces en el protector de María, ese primer sagrario. Y en el protector del Hijo de Dios, el protector de Jesús, en el protector del Dios que salva, un Dios que no escoge habitar con reyes ni príncipes, sino que decide encarnarse en medio de una familia pobre, una familia de trabajo cotidiano, una familia que sabe decir sí, aunque ese sí ponga en riesgo no solo los planes iniciales, sino también hasta la propia vida. Y en la humildad y sencillez de José, el eterno, aquel que con una palabra creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que habita, es llamado entonces hijo del carpintero y se convierte en el salvador del mundo. Y es José, con su justeza y su obediencia, quien se convierte en testigo, el que ve con sus propios ojos, el que puede testimoniar y su palabra tiene peso, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las promesas de Dios. Señor Jesús, que a la luz de tu espíritu podamos ser como San José, podamos ser obedientes a tu voluntad y no detenernos en nuestros planes y proyectos, sino que nos abramos a tu acción y si es necesario, redireccionarlos. Y a través de nosotros seas ese Dios que actúa a favor de la salvación del mundo entero. Y permite, señores, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti.